Para tu pedo que ya llegaron los locos del pinche lado norte Levantando la bandera bien vergas pa' que su pinche rollo corte Ando con toda la flota puro pinche loco que no hay quien soporte Dando pelea no paro ni con que con la policía me reporte Para tu pedo que ya llegaron los locos del pinche lado norte Levantando la bandera bien vergas pa' que su pinche rollo corte Ando con toda la flota puro pinche loco que no hay quien soporte Tanto pelear no rato ni con que con la policía me refuerce Saben que no paro, que se equivocaron Mi estilo no es caro y no canto por varo Pero gracias a tu en quienes me alivianaron Que menos pensaron ahí anda atorando No más que la escala y andan ahí hablando No saben ni dónde, no saben ni cuándo Por amor al arte me están criticando Directo a la perca yo lo voy mandando Y no se me atraviese como hay que aquí canto Las pinches tres secos se representando A la cárcel los mando junto con su bando Ni cuenta se dieron, les pase su mando Yo ando radicando con puro malandro Pinches tres secos se representando La pinche bandera la estoy levantando A la perca los putos se quedan mirando Que solo me preto con miedo, no pido No vengan mamando, los saco volando Que me andan buscando, pero siempre ando Pa' donde yo quiero, ando radicando No estés platicando, que de vez en cuando Te voy a andar buscando, que de bien malandro Si toda la perca me vienes pelando Yo sigo rimando y cantando lo que eras De veras quisieras que tu y tu bandera Pa' que se metieran, nomás pa' que vieran Que no es chingadera, es del día de vera Loca pandillera, malandrosa pera Semanas enteras, ando en la loquera Con valla quisieras que estos se abrieran Que retrocedieran, pero ponte al tiro Te hacen calavera Para tu pedo que ya llegaron Los locos del pinche helado norte Levantando la bandera Bien vergas pa' que su pinche rollo corte Ando con toda la flota Puro pinche loco que no hay quien soporte Dando pelea no paro Mi con que con la policia me reporte Para tu pedo que ya llegaron Los locos del pinche helado norte Levantando la bandera Bien vergas pa' que su pinche rollo corte Ando con toda la flota Puro pinche loco que no hay quien soporte Dando pelea no paro Mi con que con la policia me reporte Pique las trece cruces La rima canto Sabe que el barro lo levanto Vario la cajita cabronosa pa' lo alto A mi me vale que ver la rima se la reparto Pero al chile se la canto la rima improvisando Directa y alabraba pa' todos tus camaradas Cuando quieras perroca y la x-jama en la rapiada Directa y alabraba Pa' todos tus camaradas Cuando quieras perroca y la x-jama en la rapiada Al chile bien rayada Aquí seguimos puestos puras madres que nos paran Ya quisieran cueros que mi raza se culiara Pero curo pa' delante que chingados que nos paran Al chile no nos paran Ni menos se compara No haces tu pendejo que confiar en otro para Puro pinche bien bandido Pura pinche raza brava Para tu pedo que ya llegaron los locos del pinche lado norte Levantando la bandera bien vergas pa' que sus pinches no lo corten Ando con toda la frota Puro pinche loco que no hay quien soporte Dando pelea no paro Ni con que con la policia me reporte Para tu pedo que ya llegaron los locos del pinche lado norte Levantando la bandera bien vergas pa' que sus pinches no lo corten Ando con toda la flota puro pinche loco que no hay quien soporte Y por si 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 por si